Desafortunadamente, solo comerlo no elevará los niveles de glutatión en su cuerpo. Cuando el glutatión entra en su tracto digestivo, se desintegra rápidamente y no llega a las células. La forma de elevar los niveles de glutatión en el cuerpo es proporcionar los bloques de construcción o precursores para que las células puedan hacer glutatión. La mayoría de estos precursores son fáciles de obtener por medio de nuestra dieta, pero lo que tiene suministros muy limitados es la cisteína consolidada. La cisteína regular no es muy eficaz, ya que tampoco sobrevive el viaje de su boca a sus células de manera muy eficiente. A pesar de que parte de esta cisteína puede sobrevivir al tracto digestivo y llegar al torrente sanguíneo, la mayor parte se oxida por el daño de los radicales libres y no será llevada hasta sus células. Immunocal le suministra cisteína consolidada, que está protegida por una cubierta de proteínas más grandes que la protegen a lo largo de todo el sistema digestivo y que evita que se rompa. Esta cisteína consolidada, que está protegida de los radicales libres, se absorbe en el torrente sanguíneo, completa su camino a sus células y luego es transportada al interior de la célula. A este punto, sus células comienzan a fabricar glutatión. No se deje engañar por pastillas de cisteína y glutatión o polvos. La única manera de elevar el glutatión eficazmente es mediante el uso de sus precursores. Immunocal contiene cisteína consolidada y cuenta con dos décadas de resultados exitosos.